Ahora quieres hacerte la víctima aquí Qué mal te queda ese papel Olvidando lo que hiciste ayer Ahora pretendes humillarte ante mí Cuál de tus caras me habla A ti no te creo nada Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así porque te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Bájale a tu gritaera Mira que no me como a cualquiera No estoy en ese flow de safadera Yo sé que la cagué Y te diste cuenta en la tercera Si lo piensas bien No son tantas muertes en la guerra Por favor no te vayas Si quieres me engañas Si te cobran todo lo malo que hice contigo No me metas cizaña Conozco tu maña Por un par de culitos No hagas tanto lío Discúlpame Por ser como soy Acéptame Dice que me odia Pero sé que me amas Si soy el error Soy el que más te encanta Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así porque te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Por esa puerta me voy Y más nunca vuelvo Olvídate de mi sabor Y lo beso en mi cuello Sé que te vale tres carajos Esta despedida Hay mala sangre Tú no cambias Ni porque Dios te lo pida Y te quedas bien Y el más malo Nunca muere Siempre sabe bien Tú solo eres un niño Juzgando a ser hombre Cuando tú se lo metas a otra Gritarás mi nombre Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así porque te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Paloma, baby Latina, Latina Oh No, no Peter name Andデum le